Yo soy Michelle Yona y soy arquitecta y soy hija de Arquitectos. He tratado siempre de salirme de la arquitectura de alguna manera. Creo que me gusta mucho la arquitectura, pero me gusta todo lo que rodea la arquitectura. He abordado la arquitectura desde la fotografía y desde otros lugares, porque siento que son otras formas de agarrarla, porque la arquitectura es difícil y es extenso. Entonces, todos esos otros espacios, pienso que son una constante búsqueda. Y aún así digo que soy arquitecta. Aunque me quiera escapar, ahí estoy. Pues somos cuatro hermanos y yo soy la única arquitecta. Entonces, yo creo que mi padre nunca trató de influenciar. O sea, no es que la arquitectura él pensara que era lo que había que hacer. De hecho, cuando yo le dije que quería estudiar arquitectura, él insistió porque estudiaba otra cosa. La arquitectura es difícil, no se gana bien, estudia cualquier otra profesión. Yo me insistió un buen rato, pero yo estaba segura que quería arquitectura. Pero claro, yo crecí, o sea, mirando de chica las páginas del Neufart, del Neufart. O sea, yo miraba esos dibujitos, yo entendía. O sea, yo estoy segura que entrar a la universidad y yo manejaba un lenguaje y un nivel como gráfico de esta escritura, ya la tenía completamente asimilada. Entonces, para mí era algo muy natural. No había duda. Él quería que yo fuera a la uni, que fue la universidad del estudio, y yo encontraba que no, que no, que no. Mirá, ¿no? Que yo quería estudiar en la Ritchie. Bueno, porque la católica creo que todavía no estaba. Si no hubiera sido una opción. Pero estudié en el Ricardo Palma. Pero creo que fue un constante diálogo con mi papá. O sea, no... Él no me impuso nada y finalmente me dejó decidir. Y creo que ha sido así siempre su compañía. O sea, cuando yo estudiaba y estaba sentada en la mesa conmigo ahora haciendo maquetas, planos, lo que fuera, él nunca me vino a preguntar, ni hacer una crítica, ni nada. Cuando yo tenía una duda y le preguntaba, él no me respondía con lo que había que hacer. No respondía con otra pregunta, o me daba un libro, o me daba como una... No sé, ¿no? No sé. ¿No? Una pista. Entonces... Siempre ha habido esa conversación con él, ese intercambio, ¿no? En que no me decía qué hacer y siempre me dejó tomar las decisiones. Bueno, recuerdo muy vago, pero yo tenía esa claridad como que no me iba a complicar a irme a estudiar más lejos. Bueno, mi mamá estudió en la Ritchie, mi mamá es de la Ricardo Palma, de las primeras generaciones. Entonces tenía entendido que también era un lugar como decente. Sí, había la presencia Juvenal Baraco, pero estando ahí estaba Juvenal Baraco, estaba Miguel Rodrigo Masudé y había empezado René Pudione a hacer... Y yo decidí que lo mejor era probar. Entonces llevé un ciclo con Juvenal, otro con Miguel y otro con René. Y luego de haber pasado por los tres, tomé mi decisión. O sea, como que no quise guiarme por la fama, quise guiarme por los hechos. Y la verdad es como todo, yo sentí afinidad con una persona, ¿no? Y con esa persona me quedé toda la carne. Y no fue Juvenal Baraco. Fue con René Pudione casi todo, casi todo. Si le restas esos tres ensayos, lo que queda. Sí. Bueno, con el Perú. Aunque me falta mucho establecer ese vínculo. O sea, de base soy limeña y se me nota en todo. Tanto así que encuentro que eso no sea terrible, pero solo quiero vivir aquí. O sea, como ella... Es un vínculo de amor-odio, de dependencia casi. Pero digo que soy peruana porque yo creo que en eso mi papá también, ¿no? Influyó mucho en que para todo, o sea, si quería ir a estudiar afuera... No, no. Estudias en el Perú. ¿Te quieres ir a estudiar afuera? No, estudiar afuera regresas porque en el Perú hay mucho que hacer. ¿Quieres viajar a conocer otros países? No. Primero conoce el tuyo. ¿No? Había mucho de eso. Y a mí eso me tocó mucho. O sea, toda esa insistencia que él hacía, sin ser forzada, ni ser, ¿no? Ha hecho que yo termine quedándome. Y ha hecho que yo termine buscando finalmente proyectos, principalmente en el sector público. Porque es una forma realmente de construir país, desde la arquitectura, ¿no? O sea, como eso. Y él lo tenía muy presente. O sea, él, el taller, viajaba mucho con todos los alumnos. Y yo en el próximo ciclo a hacer un taller con Rafael en que la idea es viajar, ¿no? Entonces, es una... es un lugar, es el Perú, que creo que todavía es una... es un lugar de origen que nos falta explorar a todo. ¿No? O sea, me gustaría salir de mi definición de limeña y barranquina, además. Y es muy fuerte porque tengo todo aquí. a poder viajar y hacer una identidad más completa, ¿no? Yo creo que nos los debemos todos los peruanos, como comunidad. Bueno, si hablamos de maestro o de alguien que me enseñó mucho, yo creo que fue en mi periodo de la universidad, ¿no? Donde me tenía que sentar a escuchar a alguien y seguir sus pautas. Directamente ahí fue René Poyone, ¿no? O sea, yo he crecido con él y terminando la universidad seguí trabajando con él. Yo empecé la docencia con él y yo sentía que más que ser docente, yo seguía aprendiendo de él. Porque además, claro, en la Ritchie los talleres son verticales, entonces René manejaba alumnos desde tercer ciclo hasta décimo. Y cuando yo termino de estudiar lectura, empiezo a hacer clases con él. No hay nivel, o sea, empecé creo que en un ciclo de nivel diez, pero para mí en tres. Pero lo más importante es que después me pasó a diez con él. Entonces yo seguía como en la cátedra. Él mandaba textos de lectura y yo no sabía leer, los tenía que volver a leer. Y él tiene incorporado al arquitecto casi como un estilo de vida. Y además él acompaña la docencia con muchas referencias. O sea, no te mandaba a leer un texto de arquitectura, te mandaba una novela. Entonces te abría, ¿no? A mí me abría la mente, me abría los sentidos, ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho de él, ¿no? Y yo ahora lo veo poco y los momentos que nos juntamos a conversar a mí me hace bien. Siento que es eso, que lo escucho, que me la creo, ¿no? Que... Sí, pues crecí con él, ¿no? Es un... Y mentores sí son personas que considero que en verdad nos han sentado, ¿no? A enseñarme las cosas, pero que cuando ya crecida, ¿no? Ya ahora pienso que han influenciado mucho. Y no tanto en mi quehacer, sino en pensar y cómo... Pensar la arquitectura y pensar la vida. Yo incluiría dos personas que son mi papá y su socio. O sea... Miguel Ángel Llona y José Alciabráis, ¿no? ¿Quién te compila? Porque, claro, me vieron nacer y yo iba a la oficina de mi papá como un espacio más de juego hasta que cerraron la oficina, hasta hace unos pocos años, ¿no? Y ya más grande, yo me involucraba con ellos a la hora del café. A las once de la mañana paraban, se iban a un café, y en ese café llegaban los arquitectos que estaban cerca o los que querían conversar con ellos, muchos de su generación, y nos sentábamos ahí a conversar de lo que estaban haciendo o de alguna cosa de actualidad, del tema que fuera, ¿no? Y era bonito porque me parece que es una generación de arquitectos que tiene mucho de comunidad de arquitectos, ¿no? Se reunían todos los días a conversar. Tenían otros tiempos en la arquitectura. Llegaban, se sentaban, dibujaban, tomaban pausas, volvían a pensar proyectos. Y yo todavía creo que la arquitectura puede ser así, ¿no? Como una arquitectura bien hecha, bien pensada, y con los tiempos que se merece para poder resolver todo lo que tiene que resolver. Ahora, la arquitectura no es un dibujito. Es una predicción de vida, ¿no? Una predicción, una construcción de demás cosas. Entonces, yo creo que ellos dos me construyeron una imagen de cómo es un arquitecto. Yo todavía estoy en esa imagen de la arquitectura como personajes que trabajaron en los años 50, 60, ¿no? Con más intensidad. Y Elena, yo creo que me formó, ¿no? En ese, en lo más técnico, ¿no? Sí. Bueno, mi papá fue profesora en la uni toda su vida, ¿no? Entonces... ¿Qué es eso? Claro, debe haber sido un personaje especial y de alguna manera influyente, porque los comentarios que recibo de él normalmente son de sus alumnos. y era un personaje, según todos ellos, muy severo, pero a la vez muy querido, ¿no? Yo debería de hacer esa reconstrucción de mi papá, porque yo tengo una idea completamente distinta, pues. O sea, yo no tengo una idea de arquitecto, tengo una idea de papá. Y... Debiera de hacer esa búsqueda. ¿Y alguna vez llegaste a trabajar con tu papá? Sí. Traté. No pude. No pude. Discutíamos. Pero igual fue bonito. Fue bonito. No logramos hacer mucho. Creo que nos metimos en un proyecto o dos, pero... Había un cambio de generación ahí que no funcionaba, ¿no? Él iba más lento. Ah, mira. Una vez, mi primer trabajo fue con él. Yo aprendí a usar el AutoCAD y me contrató un verano para dibujar en CAD el taller de mi tío Ramiro. Y él me pasaba todos los planos dibujados a mano. Planos y detalles. Y yo dibujaba en CAD y decía, no puede ser. Su plano es más bonito que mi plano. O sea, su detalle de escalera ya está completo. ¿Para qué necesita otro? Y ese fue el primer trabajo que tuve. Y después he pasado a otras oficinas. Por ejemplo, a la de René. Donde él no te daba un plano dibujado. O sea, no te daba un quema en un papel, ¿no? Era muy distinto. Ahí sí había que pensar y resolver, ¿no? Mientras que con mi papá era una pasada en limpio. Era bien distinto. Pero sí, lo intentamos, pero no logramos mucho con mi papá trabajando juntos. Y creo que está bien. Hay que poder entender los vínculos, cómo los puedes construir con una u otras personas. Y yo creo que principalmente era mi papá. No era mi jefe. Yo acababa de terminar de estudiar arquitectura. Y René, junto con Teo Fernández, deciden hacer un taller Perú-Chile, como de intercambio. Y René convoca a una serie de alumnos o estudiantes que consideraba que les podía interesar. Y me avisa, ¿no? Entonces, me apunto en ese taller. Y recibimos acá en Lima, o sea, un grupo de 20. Y en ese intercambio de una semana, me di cuenta al toque que la de Carla Palma no nos habían enseñado nada. Y que cómo era posible que yo tenía que seguir estudiando. Decido también, porque, claro, le comento a mi papá que quería estudiar. Fue él, qué sé yo. Y me dijo, mira, yo no tengo plata para mandarte a estudiar a ningún lado. Así que, toma eso en cuenta. Entonces, decido que me voy a ir a estudiar en algún lugar en Latinoamérica. ¿Verdad? Porque si algo no funciona, por último, me regreso. Y... Las recomendaciones que recibí de los mejores lugares para estudiar en América Latina. Uno de ellos era la Universidad Católica de Chile. Bueno, postulé, quedé. Y como ya tenía conocidos a través de ese taller. Dije, bueno, quizás es la mejor opción porque voy a tener dónde llegar. Y en caso, no sé, tenga hambre, entonces me voy a tener un lugar donde comer. Entonces, termino viajando con un presupuesto muy corto. Tenía 2.000 dólares. Compré el pasaje de avión. Llego allá, pago la matrícula y me pongo a buscar trabajo. Eh... Felizmente conseguí trabajo bastante rápido. La plata no me duró mucho. Buscar casa me costó. Porque nadie me quería alquilar una casa porque como yo no era chilena, no tenía ningún aval. La única persona que me quiso alquilar un departamento era porque le pagaba de adelanto seis meses. Pagué de adelanto seis meses y me quedé prácticamente con cero plata. Y dije, bueno, tengo seis meses para aprobar. Y en ese lapso conseguí trabajo. Eh... Yo había trabajado antes de viajar en la organización de la Bienal Iberoamericana que se dio en Lima en el 2004, debe haber sido. Yo viajé en el 2005. Y tenía como direcciones de oficinas en Chile, que habían participado en la Bienal. Y fui a cada una de ellas a dejar un currículum. Y una de ellas me llamó. Y me llamó porque el jefe era un arquitecto peruano del Arcado Palma, del taller Juvenal de Baraco, que se había ido a hacer la misma maestría y empezó a trabajar. Y se quedó trabajando. Y justo hace unos pocos años, el jefe, el dueño del taller, había fallecido y él se había quedado a cargo terminando los proyectos y finalmente se quedó con el taller. Entonces, simplemente queríamos conocerme porque... Bueno... A él le había pasado lo mismo. Había llegado por toda la historia. Y voy, me reúno con él y me dice, bueno, lo que quieras. Dijo, necesitas algo, yo te ayudo. Y le dije, no te conozco, ¿qué ayuda te voy a pedir? Y le dije, mira, en realidad lo que yo no es tu trabajo. Porque lo agarré un poco en frío y me dijo, ya, bueno. Entonces, ven medio tiempo. Y empecé así. Y estuve siempre estudiando y trabajando. Medio tiempo, en verano trabajaba tiempo completo. Y ahí me las arreglé para poder estudiar y vivir allá. Y allá, en la misma maestría, estaba el famoso Rafael Zamora. En la misma clase. Y ahí nos conocimos, ¿no? Que como tú comprenderás, es un personaje. Y, bueno, nos hicimos muy amigos. Empezamos a trabajar juntos, a resolver proyectos. Y en ese juego de las tareas, de la maestría, empezamos a armar ahí una complicidad. Bonita. Bueno, estás hablando de la persona que tiene la peor memoria del mundo. Creo que además cada viaje tiene un lugar memorable. Pero del último viaje que he hecho, estuve hace poco en Cusco. Hace menos de un mes. Es más memorable porque viajé sola. Y hace tiempo que no tengo tiempo sola. Siempre estoy con las niñas, ¿no? Entonces, hubo mucha calma. Mucha calma, además, porque no fui a un plan ni de vacaciones. O sea, no había ningún plan. En verdad, el plan era cero. Y hice una caminata. Que era del Poblado de Maras a Las Salinas. Una caminata donde no te encuentras con ningún turista. Más que con el valle, el paisaje, la montaña, los colores, el cielo. Todo lo que no hay en Lima, ¿no? Súper. La altura, el silencio. Una hora duró la caminata. Un poco más. Es como ese camino Inca que nunca voy a hacer. Que es Irama Chupichu. No me veo cuatro días caminando. Pero este era una hora, un poco más. Y la verdad es que uno se olvida de la potencia de los Andes, de la potencia de la naturaleza. Son lugares memorables. Eso es en el último viaje. Es que la emoción de encontrarse con proyectos buenos de arquitectura. También tienen ese silencio de cuando vas caminando, ¿no? Por un paisaje potente, ¿no? O sea, yo me acuerdo estar en la zona Le Corbusier. Y yo no tenía ninguna expectativa. O sea, no es que en la Richie te formen como Le Corbusier como un ídolo. René tampoco lo hacía. Y este viaje me lo proponen los Nómena. Yo estaba ahí en un momento de mi vida personal en que necesitaba salir de Lima. Necesitaba que alguien... Y ellos me dijeron, vámonos de viaje. A ver si no es este viaje. Y la verdad es que me encontré con Le Corbusier como arquitecto. A través de la experiencia, no a través de los libros. Que a mí me sorprendió. Y en ese mismo viaje terminamos viendo cosas de otros arquitectos. Y famosos que... Y a mí Le Corbusier me sorprendió. Y además... Lo bonito es que en muchas, por ejemplo en la Tourette, pudimos quedarnos a dormir. En unidades habitacionales. En la de Marsella también. Y hicimos un viaje muy bonito porque, por ejemplo, en la unidad habitacional de Berlín. Yo escribiendo, me contactaron con una chica que hablaba español. Que vivía ahí, que era fotógrafa. Y que era admiradora de Le Corbusier. Y había hecho registros, por ejemplo, a Chandigar. Y tenía como publicaciones fotográficas. No arquitectónicas. Pero alrededor de la obra de Le Corbusier. Y ella nos hizo entrar a su departamento. Terminamos tomando café con ella. Tocamos los timbres de vecinos que ella conocía. Conocer otras tipologías de la unidad habitacional. Entonces... Son experiencias... Recas de la arquitectura, ¿no? Pero no tienen que ver con la foto. Tienen que ver con... Con escuchar las historias de otros. Mi día a día ha cambiado mucho. De hecho, te puedo decir que ahora siento que estoy en una gran pausa. Eh... En una pausa como... De mi vida como persona. Como arquitecta. Eh... Bueno, no sé si... O sea... Sí. Mi día a día... Es un reón de dos niñas prácticamente, ¿no? O sea, me levanto con las dos. Y... Y ando acompañada de sus historias, juegos y... Dramas. Eh... Todo el día. Eh... Y siento que estoy cambiando mucho. Yo creo que va a haber... Después. Y había un antes. Y va a haber un después. Por tanto, la arquitectura la tengo ahí sostenida como con una mano, ¿no? No la tengo como bien puesta. Entonces, ahora me levanto. Resuelvo... La mañana... Está relacionada directamente con las niñas. Y estoy solo en la universidad. ¿Cuándo estás? En el taller. Y me estoy haciendo cargo del archivo de arquitectura. De la católica. De la católica. Y luego regreso... A jugar. Y en las noches trato... De trabajar. Pero no logro mucho. Entonces ahora me lo estoy pensando que si en vez de tratar de trabajar... Siento que hago muy poco. A lo mejor leo, veo una publicidad, ¿no? O sea, como que ya... Me entrego nomás... A la energía que me queda. Y... Por tanto... Estoy en una etapa... Quiero llamarla como reflexiva, ¿no? Porque, por ejemplo, no estoy ayudando en nada a la cocina o muy poco a Rafael. Entonces, de hecho, bueno... Mejor almorcemos. Ven, te visite. Tomamos café. Y aprovechemos en pensar... Después de diez años trabajando juntos... ¿Qué hemos hecho? ¿Qué queremos hacer? Eh... Aprovechemos que... El momento... Como está... Lo mejor posible. Eh... Así que mi día a día ahorita... Eso sí. Quiero llamarlo como... Improvisado. Reflexivo. Eh... Yo me caracterizaba... Tengo que hablarlo en pasado. Eh... Por... Hacer muchas cosas en paralelo. Tomar todos los proyectos que llegaban. Que llegaban. Resolverlos. A tiempo. Y estar ahí. En constante... Arquitectura. Fotografía. Docencia. Investigación. Ver a los amigos. Estudiar algo. Organizar un viaje. O sea... Estaba en todo. Con una energía constante, ¿no? Ahora... No es nada. No es nada. O sea... Llevar adelante la archivo- arquitectura es un mundo. Es un proyecto en sí. Es un proyecto cultural, prácticamente. Y lo hago... Con todo mi tiempo y toda mi energía y aún así siento que no estoy eficiente. Entonces... Eh... Sí. Por eso te digo, va a haber un después. Cuando... Siento que... Cuando Ana y Nina empiecen las dos a ir al mío, al colegio, y estén ocupadas hasta las 3 de la tarde, o ya no quieran jugar conmigo... Eh... Voy a retomar, ¿no? No me queda muy claro si seguiré haciendo una cosa a la vez, o si seguiré con esa fuerza motor que tenía de hacerlo todo. No quiero plantear nada. Es bien. Bueno. Claro. Yo llevo la docencia porque me invitan a la docencia. De hecho, yo termino de estudiar arquitectura en el recado Palma y digo, nunca más voy a volver a este lugar. Ahí en Palma. Y un par de meses después me llama René Pollón y me dice, ven a enseñar con nosotros. Y yo le digo que sí. Automáticamente. No. 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 No hubo duda. Y eso fue en el 2003. Y no he parado. He parado en lapses porque me fui dos años a la maestría. Y porque paré un semestre cuando nació Ana, algo así. Pero no he parado. Siempre lo he tenido como un espacio complementario. No el principal. Como una actividad que me acompañaba. Y finalmente tiene tanta presencia como la oficina, como el desarrollo de proyectos. Me ha costado años asumir que es algo que hago y que soy. Yo soy un profe. Y hay gente que me saluda de la calle. Han sido alumnos míos. O sea, ya no puedo escapar de eso. Y creo que recién hace un año. Acepto que es algo que voy a seguir haciendo. Mi papá era profe y yo cada vez que quería renunciar, porque siempre quería renunciar. Porque era, como te digo, la actividad número dos. Me decía, no lo anuncias. Lo vas a necesitar profesionalmente, económicamente. En todos los ámbitos es una actividad que te complementa. Te mantiene actualizado, te mantiene vivo. Y ahora creo que tiene razón. En todos los consejos que me ha dado. No solo en este ámbito. Acá. Así que sí. Y además ahora que estoy metido, bueno, finalmente a través de la docencia también he hecho investigación. Y ahora estoy metido en el archivo, entonces es algo que termina ocupándome. Y me pone contenta. O sea, ya no siento que es algo que me acompañe y que algún día lo voy a dejar, sino que es algo que ya es. Y he pasado, he estado en la Ricardo Palma, he estado en la Católica, después he estado en la Universidad de Lima y ahora he vuelto a la Católica. Y creo que es importante, creo que es lo mismo que construir comunidad, construir unidad de Perú, está ahí. O sea, transmitir a los chicos cómo hacer bien las cosas, cómo creo que se hacen bien las cosas. Para que ellos sean lo mejor posible, para que se sigan haciendo las cosas aquí bien. O sea, es un espacio para, es otra forma de construir, ¿no? Es que para mí, la investigación, en el formato que sea de proyecto, es como abordar la arquitectura desde otro sitio. Desde la fotografía, o sea, cuando yo, bueno, ahorita como te digo no estoy haciendo nada, pero, cuando yo he hecho proyectos de fotografía, son fotografías ligadas a la arquitectura, y para mí es un proyecto de investigación. O sea, no estoy buscando una foto bonita, no estoy buscando formas de entender o de la arquitectura o de construir con la fotografía. Cuando he hecho proyectos de investigación, claro, que tienen que ver con la arquitectura moderna, por ejemplo, también son formas de abordar la arquitectura desde otros lados, ¿no? O sea, para mí la investigación es eso, en todos los formatos que sea, ¿no? El archivo, para mí, también es eso, ¿no? Es entrar a la arquitectura desde los documentos, desde el dibujo, desde la historia, ¿no? O sea, son como, un tiempo estaba haciendo una colección de películas donde la arquitectura tenía una presencia importante, ¿no? Y no solo la arquitectura porque salía una obra de arquitectura famosa, sino porque, por ejemplo, películas de Jacques Tati, ¿no? Donde hay una escena de como de unas oficinas en cubículos con una abstracción tremenda y que te habla de una concepción de arquitectura moderna. O películas como, o sea, joven manos de tijera y los suburbios, o metrópolis, o sea, donde la arquitectura era un tema de exploración. Pero no solo el fondo de la... Pero son como cuestiones que uno va juntando, ¿no? Y que te acercan a la arquitectura y para mí todo eso es una investigación, aunque no tengan un financiamiento detrás, ni un texto escrito al costado. De hecho, según yo no sé escribir. O sea, cuando después me releo digo, no estoy tan mal, pero es que yo me sienta y escriba... No sé si estoy preparada, por ejemplo, para meterme en doctorado, aunque creo que sería una buena excusa para escribir sobre arquitectura y sobre todo lo que estoy viendo ahora en el archivo, ¿no? Bueno, yo antes de estudiar arquitectura, o sea, a los 16 años, hice varios talleres de fotografía en el Instituto Baudí, que es el antes del Centro de la Imagen. ¿No? Laboratorio, fotos. Creo que hubiera sido una opción. Pero es una búsqueda personal, porque... Claro, yo me defino como arquitecta, pero... Me gusta, la entiendo. ¿No? Pero siento que es bien difícil de hacer la arquitectura. En el modo convencional, o sea, nosotros, después de 10 años de oficina, y de haber desarrollado proyectos, pero... 10 al año, por decirte un promedio, tendremos construidos 4 cosas, 5. 10 al año, por decirte un promedio, Entonces... De alguna manera, es súper duro, pues, porque tu objetivo último es ver esa cosa y estar dentro de ella. Y no se puede, pues... Entonces, siempre he sentido que... Y son procesos muy largos, ¿no? También. Siempre he sentido que necesito abordar la arquitectura en algo que yo pueda dominar, ¿no? Agarrarlo, empezar el proyecto, terminarlo, entenderlo, y que, de repente, no haya ni un equipo técnico gigante, ni un cliente, ni depender de tantas cosas, ¿no? Y no es que me esté derivando a otras cosas, por decir, ah, dejo la arquitectura y me dedico a la escultura. No. Todas las cosas que he hecho están ahí, ¿no? En ese camino, en ese borde. Sí, a mí, de hecho, todo ese tema de investigación es como una cosa que me alegra. O sea, me encuentro con algo, ¿no? De repente, a veces es una película, o una fotografía, o algún texto. Y es algo que me motiva más a hacer arquitectura, ¿no? Y es... Sí, yo creo que no es algo que alguien me dijo, ¿sería bonito qué? No, es algo que yo, que yo hago. Y no es algo que... Que es algo que es muy mío, ¿no? O sea, no es algo que se hace en la oficina, no es algo que yo lo meto en la docencia, no es algo que... Es algo que me acompaña, entre comillas, no sé, se podría llamar como un pasatiempo, ¿no? Sí. La cosa es que en términos de arquitectura, o sea, como arquitecta, ¿qué me ha costado aprender? Yo creo que me queda mucho para aprender. O sea... Yo creo que es una actividad que no para, o sea... No creo que haya en ese sentido ninguna escuela que te lo enseñe todo, ningún profesor que te lo enseñe todo, ninguna investigación que te lo enseñe todo. Yo creo que... No sé, que todo se puede también, ¿no? O sea, todo se puede aprender, todo se puede hacer. O sea, yo nunca he sentido que es algo que no... O sea, a mí... Me proponían algo y lo hacía. O sea, no... Ni siquiera encontraba que había una dificultad en eso, ¿no? Para mí... Lo más difícil en este momento, o con lo que me he encontrado en la vida, que... Que me ha sorprendido... Para bien... Es que ha sido lo más difícil de ser mamá. O sea... Si me pides lo que sea que tenga que ver con una arquitectura... Ya. Sí. Lo hacemos. En cambio, ahora... Es difícil. Es como encontrarte con... Tu naturaleza como... Como persona y como mujer. Y eso de ahí es algo que la sociedad actual la tiene bien desvinculada. O sea... Nadie... Nadie te enseña. No hay un mentor. No hay un maestro. O sea... Nadie te dice... Cómo es el embarazo. Qué es parir. Cómo es la lactancia. Cómo criar. Y... Y eso de ahí... Es otra comunidad que hay que construir como... Como mujeres. O como mujeres arquitectas. ¿No? Eh... Y yo... Puedo decir que he sido mamá grande. ¿No? O sea... Yo estoy a punto de cumplir 40. Pronto. Entonces yo ya tenía incorporado en mí... Una persona... Arquitecta activa. Y... Independiente y autónoma completamente. O sea... Como una proyección así como... Nadie me para. ¿No? Dentro de mi carácter. Que yo soy bien como... Tranquila. ¿No? O sea... Eh... Y ahora paré. A encontrarme con otra forma de ver la vida. Y... Es difícil. Como... Cómo voy a seguir en adelante. No lo sé. De hecho... Eh... Estoy planteándome que lo mejor quizás es hacer una sola cosa a la vez. No todos los proyectos que llegan. ¿No? Y tener esa pausa que se necesita... Para poder... Respirar. Mirar. Entender lo que estás haciendo. Entender el proyecto. Hacer el mejor proyecto que puedas. Eh... Mirar... Lo que tienes al costado. Tu pareja. Tus hijos. Que tus pasatiempos... Sean realmente... De tu tiempo, ¿no? Que... Encontrar ese balance, ¿no? Porque yo antes... Mi balance era trabajo. Ya... Y el otro... Y ahora no. Hay un balance que es... Un día que es mucho más complejo. Muchas cosas ya... Solo el trabajo depende de mí. Depende de las personas. Y entonces... No sé qué es lo que quiero aprender. Mi objetivo hoy... Es... Poder pasar tiempo con ellas dos. Y poder estar metido en el archivo. El archivo para mí es dedicarle tiempo... A mi padre... A José García Braes... Y a una generación. Eh... Sí... Sí... Bueno... Conservar... La historia. Y... De alguna manera... Pienso que... Quizás en los próximos años... Vaya a escribir... Un poco esa historia. Y como no sé escribir... Quizás... Algo de... Esos pasatiempos... Me tienen que ayudar... A contarla. Por eso pienso que el archivo es como... Un... Proyecto cultural. Porque... Más allá de conservar... Hay que ver cómo... A través de talleres... O documentales... O... Publicaciones... O... Fotografías... O sea... Poder... Eso que es... Un archivo... Que es un documento... Que es un original... Que tiene un valor... Eh... Como... Inédito... Un valor... Por... No sólo por la calidad electrónica... Sino por el dibujo... Y por... Todo lo que podamos... ¿No? Realzar... ¿No? Realzar... En cada una de esas cosas... Habría que... Volver a escribir con todo eso... ¿No? Aprovechar... Y decir nuevas cosas... O decir lo que no se ha dicho... Muy poco se sabe... De lo que se ha hecho... ¿No? Entonces... Ahorita casi que... Siento que es... Mi padre... ¿No? Mis padres... O estos mentores... Y... Las niñas... ¿No? Esa es mi pausa ahorita... No... No logro... Y yo creo que es un defecto... No logro... Ver más allá... No logro pensar más allá... Y creo que... Ya después de estar un... Buen tiempo... Meses... Pensando en qué estoy haciendo... Y qué quiero hacer... Eh... Creo que no vale la pena dar muchas vueltas ahorita... Ya... Ya se me ocurrió nada... Porque además... Conversando con Carlos... Que es mi pareja... Me dice... Tú tienes una fe... Ciega... Es que siempre... Todo va a salir bien... Y yo... Sí... Lo que se viene... Seguramente... También va a estar... Y siempre va a estar ligado... A la arquitectura... Sea... Desde el proyecto... O desde el proyecto... Como el tuyo... Así que... Te acompaño... En lo que necesites después... Con esto... Te hago... Te hago... Es... ... Te hago... さ... La... Es... Te hago... Posse... Que... Emp house... Entonces... Decor other... Que... Ya...